Te he visto, ayer yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Te enamoro Ya tú lo has entregado Casi tú lo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto amigo Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Los recuerdos De aquí el cuartijo No reconozco Soy un adicto En 25 horas Desbaile salida Entras por la noche Sabes por el día En 25 horas Desbaile salida Entras por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un gallico Yo papi, I got you I'm caught up, man It has a bad scene Yo Y que me encanta Oh, why no? Baby Don't be alright Si ella me baila Donde no hay luces Te va a dar sentencia Y ella se luce Pues me cuento No hay luces No, no, no